Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Ah. Toma un bloque B. De la G.C. O a este motherfuckin' baby. Yeah, yeah. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Wow. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo pa' everybody. Wow. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta. Y rápido me pongo party. Siempre siento un criminal y no soy nata. Yeah. Ella busca un tipo como Yao que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berre fullete. Yeah. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tu ves infantis, no te hagas la Santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha Mari. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha Mari. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la gueto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero ves del gueto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Estos guayos te jodan los FLO. W dime los flow. Tu gato mamo cuando me vio en los traviscolos. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche. No trajo Gucci ni pantisita dolce. Hicimos un casualón dentro de la porte. Pero después que me cucaste y me activaste. Tu te quitaste. Easy on me. Oh. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita con el chiste haciendo fila. Se pone en las tetas pa'l lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. Te gusta salir tarde después de la trece activa. Todo lo combo con la mano arriba. Villavi como te ella sigue que la bebé se activa. No te salvas. Marilla. Mucho mal de antes o mucha más. Marilla. Tanto que fronte a ti te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Welcome to the house of pleasure como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el paizón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Llega pa' quemarlo en la terraza. Arrebatá. Baby, eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá, eres cu. Lamberto, tú eres hija de pu. Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres cu. Lamberto, tú eres hija de pu. Todas bienvenidas al party. Mucho mal de antes o mucha más. Tanto que fronte a ti te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho mal de antes o mucha más. Tanto que fronte a ti te quitaste. Te quitaste en verdad te salvaste. Uh. Me han pasado días y yo sigo pensándote ahora. Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora. Quieres ahora. Y de ahí. A mí me gusta cuando bajo downtown. Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado. A ti te gusta cuando bajo downtown. This is the real man. Te invito a comer. El amor me queda riquísimo. Preparé ya el plato explícito. Vas a probar y volver y nos vamos a envolver. Es una cosa de locos. Como ese culo me tiene enviciado. Desde que lo hicimos me quedé busqueado. Tus envidios se quedaron grabados en mi mente. Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche. Quiero que me quite este pantisito dolce. Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche. Que yo quiero darte. Ponte encima de mi bellaquita. No calles lo que sientes y gritas. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los barrios que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos aprendan mi nombre. Ponte encima de mi bellaquita. No calles lo que sientes y gritas. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los barrios que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos aprendan mi nombre. Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca. Te pusiste el baby door de Victoria y si creen la taca. Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca. Papi ya llegó Van Helsing y voy a clavarte la estaca. Ella gritó y despertó a los vecinos. Llamaron los guardias cuando ella se vino. Quieren tomar la puerta pero bro de la seno. Señor oficial no sabe lo que intervino. Ven papi ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro duro ponme a gritar. A ti te gusta cuando bajo downtown. Te pones bellaco cuando soy underground. En las que le dan acá abajo y no se quitan. Porque en Brasil todas son unas bellaquitas. This is the remix. Tú me pones a mi bellaquita. En la cama yo soy tu boquita. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Mi bellaquita, bellacona. Tu mamita me le hizo culona. Y yo le puse gris en la blanco. Porque chinga como la patrona. Si. De su combito ella es la líder. Los patitos, mi heel figure. Yo acabando con el digger. Y si paro, dice, sigue. Se pone caliente como actriz de porno. Miami me usa, me encanta el soborno. Baby. Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa. Dile a los vecinos que no nos dañen la musa. Criminal. Cris, criminal. Ponme la esposa que soy tu criminal. Por ti. Cometo el delito que tú quieras, baby. Tú solo me miro y yo me pongo horny. Tu actriz de porno. Todas las poses que quieras en la cama. Ponte encima de mí. Bellaquita. No calles. Lo que sientes si gritas. Que los vecinos se enteren. Y si llegan los guardias que esperen. Que sepan quién es tu hombre. Que los vecinos se aprendan mi nombre. Uy, yeah. Señora oficial, yo la puse a gritar. Me hizo nada malo, pero la tuve que castigar. Tiene carita de que no falle una misa. Pero le encantaba ella aquí al bajo la prisa. Y mi único delito fue comerme ese culito. No le di nalgada porque no quería besito. Y por eso fueron los gritos. La víctima gritaba que rico. Si en tu cama volaras. Diría que llovía cuando te rompía. Siempre con altura como Rosalía. Yo quiero chillar, pero ella quiere sex. Yo la quiero también, pero no como flex. Es tiempo de apagar el ser. Si ella es guayaca, me quiero parecer. Me quiero parecer. Ponte encima de mí, bellaquita. Ella tiene algo que buscar. Yo siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo. Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como amigo. Soy. Soy. A veces su droga. A veces su dealer. Mala como toda. Y ella ni me sigue. Ella cambió por un error. Lo sabe yo. Lo sabe yo. No le va, ella le subió. Su corazón lo puso modo de avión. Él te dejaba solita y lo que no sabe es que es cerquita. De mí tú siempre te cita, porque soy ese otro que las ganas te quita. Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te giras como Kung Fu. De ti me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumas te achinas como Kung Fu. De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa. Muchos le tiran a ella lo que le derriza. Me gusta tu pelo cuando le da la brisa. Y lo hacemos con calma, sin prisa. Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa. La soy frente al mar, disfruta de la vista. Pide lo que quiera, baby, tú me avisas. Te llevo al palusa, lo hacemos en Ibiza. La bebé después de RR. Tiene la movie en play, calidad HD. Dile a ese cabrón que lo siguen a ver. Si no le damos piso como Pilar. Cazuleando a la oro, el humo saliendo del sunroof. Ay, mami, tú me hiciste un mudo. Cuando he visto esos 10 oof. En la cama una serie que ni julo. Esos pantisitos waterproof. Bajo la sabana Cristian Luz. La única que quiero eres tú. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta como me hablas y tu actitud. Me gusta como se te ven los tattoos. Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta como me hablas y tu actitud. Me gusta como se te ven los tattoos. Y cuando fumas tú te achinas como Kung Fu. Ella sale y perrea. Fumo y los ojitos parecen de Corea. Ella no hace coro pero todas las coreas. A la profesora yo le hago la tarea. Y la trabajo bien. Yo siempre saco 100. Y el noviecito y ella no me mira bien. Que eso es pa' mi friend. Ya pasa el reten. Y yo llevo la mercato bien. A veces su droga. A veces su dealer. Mala como toda. Y ella ni me sigue. Me gusta todo de ti. Te lo quiero dejar adentro enterrado. Ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado. Déjame la puerta abierta. No dejes nada cerrado. Que voy a entrar como ladrón a tu casa. Fúmame la ciencia china. Adivínate Buenos Aires, Argentina. Cómo lo mueve me fascina. Después que chingamos cocina. Y me la vuelvo a comer. Porque el amor le queda riquísimo. Me dio a probarlo un poco y me envició. Fumamos y quedamos loquísimos. Y ahora me gusta todo de ti. Y me gustas tú. Me gusta como me hablas y tu actitud. Me gusta como se te ven los datos. Y cuando fumaste a china como Kung Fu. Me gusta como me hablas. Me gusta como me tienes. Me gusta lo que me haces. Me gustan todos los weekendes. Me gustan las escapadas y las fotitos de tus redes. Y llamo lejos. Que a lo lejos todo fluye y nada influye. Tú quieres que bajo de tu sabana. Yo me escapulle. Mis almohadas te recuerdan. Por lo rico de tus perfumes. Todos los besitos que tú me das. Son los que te atribuyen. Llena de toda mi galería. De esto tú no debas. El etno me está lento. Ese culito a la bebé se lo mantengo. Ella quiere un tigre que siempre ande atento. Que sea más real y menos cuentos. Y pensarlo me le vengo adentro. Tú sabes que tienes fanáticos. Que están mirando lo que tú haces. Pero te quedas sola pa' hacer lo que pase. Ella tiene algo que me atrae. Que me distrae. Que lo come esta vez. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta como me hablas y tu actitud. Me gusta como se te ven los tattoos y cuando fumaste a China como Kung Fu. Me gusta todo de ti, me gustas tú. Me gusta como me hablas y tu actitud. Me gusta como se te ven los tattoos y cuando fumaste a China como Kung Fu. Yeah, le fuck it up. They look out for this, baby. La estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso. La estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso. La estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso. La estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso. La estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso. La estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso. La estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso. La estrellas siempre andan junto, usted está claro de eso. La estrellas siempre andan junto. La estrellas siempre andan junto. La estrellas siempre andan junto.